Mueve las palancas por favor. Vale, tengo yo el comando ya. Vale, voy yendo para abajo, no cambies, eh. Vale, vale. Sigue moviendo por favor. ¿Te da alguna arma ahí? No, no, teniendo yo aquí el comando no hay ninguna arma. Vale, estoy bajando. ¿Cómo, cómo? Espera un segundín que estoy llegando, no quites el del comando ahí. Vale, vale. A ver, ¿mueves a ti? Entendido. Esta es la sala de máquinas donde este caballero está controlando la fiesta. Vale, vale.